¡Basta ya! ¿Qué es esto? ¡Oda, me vas a acabar matando! ¡Buenos días, Nakamashi y el quinto emperador! Y hoy... ¡Uff! 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 Hoy os traigo la review del capítulo número 1085. Últimamente acostumbro siempre a empezar igual los vídeos, ¿no? En plan, ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Joder, qué capitulazo! Pero es que es verdad. Oda nos ha traído uno de los capítulos probablemente más impresionantes. Tal vez no de mayores revelaciones ni de cosas ultra mega super hiper locas, que bastante sí. Lógicamente ha habido capítulos mucho más espectaculares a la hora de revelaciones. Sin embargo, un capítulo que impresiona. Un capítulo que llama la atención porque ves a personajes como el Gorosei o Im en movimiento. Haciendo un pequeño asomo y demostración de lo que puede llegar a ser su poder. Muchos detalles, cositas interesantes, incluso teorías casi ya confirmadas que podremos traer hoy en la review de este capítulo. Por eso, Nakamas, no me quiero enrollar nada. Como siempre, al principio me encantaría pediros, por favor, que si acabéis de descubrirme, si oléis ver mis vídeos o lo que sea y no estéis suscritos, pediros, por favor, esa suscripción para ayudarme a seguir creciendo y que siga habiendo mucho más contenido de este tipo. Y ya, Nakamas, vamos a ir al grano. Vamos a ello. Y es que el capítulo da comienzo como terminó el anterior, con huevos de cobra, ¿vale? Ahí sentado porque recordemos que no puede levantarse debido al tamaño de sus testículos. Impactado porque está viendo que hay una persona misteriosa sentada en el insentable trono vacío. Y vemos que es Im quien da comienzo a esta conversación respecto a Cobra, diciéndole que él le responderá a las dudas, pero que primero Cobra tiene que contestar a una que tiene Im. Cobra explica que el nombre de Im ya lo había escuchado antes y que podría ser solamente una coincidencia, pero que uno de aquellos primeros 20 creadores del gobierno mundial también se llamaba así. A lo que nuestro queridísimo Im dice que eso que no debería de importarle porque que no es de su incumbencia. Y aquí, bueno, aquí ya tenemos la primera revelación de todas. Y es que Im es uno de los 20 fundadores. Y esto automáticamente hace descartar una cosa que era un 50% de las teorías que hubo hasta esta misma semana pasada. Y es que Im había dos posibilidades, o que tenía relación con Lily o que era Lily. Pues bueno, esto automáticamente, y como seguiremos viendo más adelante durante las conversaciones, veremos que esto ya automáticamente descarta el hecho de que Im sea Lily. A todo esto, tras este capítulo, os recomiendo que volváis a ver mi teoría sobre la historia de Lily porque sigue en pie y de hecho ha sido potenciada gracias a este capítulo. Y aquí vemos como Im explica un poquito sobre el tema de los Di a Cobra. Un poquito, a ver, no nos vamos a venir arriba. Pero vemos que Im está bastante tranquilo y con bastante seguridad respecto a todo el tema de los Di porque explica que en un pasado muy lejano, en lo que nosotros le llamamos el siglo vacío, los Di efectivamente fueron el mayor problema y enemigo de los que fueron fundadores del gobierno mundial. Sin embargo, que a pesar de que hoy unos pocos conservan este apellido, esta D, por un lado ni tan siquiera saben lo que significa y por otro lado son tan pocos que no suponen una amenaza. Vaya, hasta el enemigo mega ultra super final infravalorando a Luffy. Es que es un clásico en One Piece. Es cualquier persona infravalora a Luffy. Pues bueno, pues toma, está el propio Im diciendo que son una mierda, que son tres pelados los Di y que no van a hacer nada. Y vemos que Im está muy, pero que muy molesto con Lily. Y dice que de hecho que a día de hoy siga habiendo piratas, que sigan existiendo los Di y demás, es decir, todo lo contrario a lo que Im quiere. Es por culpa de Lily, por ese fallo que cometió y que hizo que a día de hoy los Poneglyphs sigan existiendo y que se esparcieran por todo el mundo, conservando la verdad del mundo. Im dice que la liberación de los Poneglyphs, que fue por un error suyo, pero que a día de hoy tiene ciertas dudas y sospechas de si realmente fue un error o fue un plan perfectamente estructurado. Es decir, todo lo que es el proyecto One Piece que durante muchísimo tiempo hemos estado teorizando, efectivamente es un plan, es un proyecto que Joy Boy probablemente junto a Lily en su momento Poseidón de aquella época y demás, crearán para conseguir 800 años después del siglo vacío derrocar al gobierno mundial y a Im. Y aquí vemos de repente como el Gorosei está ya preparándose para cargarse a Cobra poquito a poco y sutilmente porque van todos sacando un arma de su cuerpo, un arma que tenían escondido. Todos aquí como dato curioso, todos y cada uno de ellos tienen pistolas excepto el calvo del Gorosei, al cual sabemos que tiene una katana, pues bueno, pues no es solamente para enseñarla e ir de chulo, sino que efectivamente utiliza la katana. Con lo que esto podría aumentar las probabilidades de que sea el futuro rival de Zoro. Y aquí Im, mientras los del Gorosei ya van ahí sacando un poco el arma para enseñarla un poquito, dice que la verdad que Im busca, es decir, Im no sabe toda la absoluta verdad, está probablemente escondida en la carta que Cobra en el capítulo anterior mencionó que ha ido pasando de generación en generación. Una carta que probablemente esté en Arabasta y que revele la verdad que Im busca. Im dice estar seguro de que la ha llamado Reina Lily del clan Nefertari para ocultar su verdadero nombre. Y en ese momento es cuando Cobra agacha la mirada y se da cuenta de que es imposible de que salga de aquí vivo. Con lo que uno del Gorosei dice que así es, que desde el momento en el que vio a Im, su destino ya estaba más que decidido. Y ahora es cuando ya empieza toda la acción, empiezan las teorías, las revelaciones, las fumadas y absolutamente todo. A partir de ahora el capítulo solo va para arriba. Y es que hay un personaje el cual llegó al reino Kamabaka diciendo que había escuchado muchas cositas y que sabía toda la verdad y que nos la iba a contar. Pues bueno, este personaje es Sabo y efectivamente el hermano de Luffy ahí estaba, poniendo el oído en la sala donde están todos reunidos y conociendo incluso la existencia de Im. Sabo está escuchando y de repente Cobra dice que efectivamente que la carta firmada por Nefertari Lily tenía su verdadero nombre y ese nombre era Nefertari D-Lily. Es decir, el reino de Arabasta, la familia Nefertari, todos son unos D, desde Lily hasta Cobra y efectivamente hasta Bibi, la nakama de Luffy. Y vemos que Im tiene un poco de nerviosismo con esa palabra, con la D. Le pone un poquito nervioso al igual que a Orochi le ponía nervioso eso de escuchar del clan Kousuki. Pues bueno, según Cobra dice D-Lily, automáticamente Im, pum, activa la mirada, se le abren los ojos fuertemente. Menciona la palabra D y del costado de Cobra le viene algo así como una flecha sombría que yo me atrevería a decir que viene de Im. Hay mucha gente aquí que ha debatido si viene de Im, no viene de Im porque Im está enfrente. A ver, ¿qué más da que Im esté enfrente para que un ataque venga de lado? O sea, da igual, es Im, puede hacer lo que se le salga de la poronga. Además veremos que el tamaño no importa precisamente con Im y que puede hacerse bastante grande a pesar de su tamaño pequeño, con lo que yo daría 100% hecho que esa flecha, que incluso podría ser más bien un rabo de demonio, viene por parte de Im. De hecho, o sea, la secuencia en la imagen te lo da bastante a entender, que vemos a Im bastante rayado con el tema de la D y seguido está atacándole. De hecho, atraviesa a Cobra y en ese momento es cuando Sabo dice que no, que esto no puede ser así. Y aparece por todo lo grande con unos huevos, el triple de grandes aún que Cobra, que ya es decir. Y mete un Hiken a todos los del Goroshi para coger y rescatar a Cobra. Pero antes de eso hace un ataque, que aquí lo tenemos, un ataque, pues bueno, llamado Schmutherec Mate, que básicamente es pues algo así como un movimiento de ajedrez en el que el caballo va directamente a fuego a por el rey. Esto es porque ese ataque de fuego, esa llamarada va directa hacia Im. Y esto es muy interesante porque vemos ya un poquito de los poderes de Im, por un lado esa flecha, esa cola de demonio podría ser también que va por Cobra. Y ahora vemos como Im literalmente se traga el fuego de Sabo. Yo no sé qué clase de poder puede invitar a hacer esto, pero a mí me ha olido un poco a lo de Kurohige de poder anular los poderes, pues cuidado con que vaya por ahí. Y esto ya es espectacular, o sea, ahora vemos la viñeta que va a ser la viñeta del capítulo. Aquí la tenemos, Nakamas, donde vemos todos sombreados a los miembros del Gorosei y al mismísimo Im, también transformado, viniendo desde arriba con un tamaño gigantesco, porque se puede hacer ahí la escala sin ningún problema. Vemos como la mano está apoyada ahí en las escaleras, en las espadas y en todo, y es un verdadero caos. O sea, quiere decir, es un tamaño increíble el que maneja Im. Los demás tienen un tamaño bastante más normal, pero lo de Im es otro nivel. Y aquí ya quiero hacer una parada, Nakamas, en esta viñeta, porque esto es espectacular. Por un lado, cómo juegan las perspectivas una mala pasada a Sabo, porque esta misma viñeta donde Cobra está tirado en el suelo, todavía no muerto, pero aparentemente sí, tirado en el suelo, y con Sabo, el pavo, por cierto, tranquilísimo. O sea, el tío tiene ahí como a cinco miembros del Gorosei con zoan mitológicas, probablemente, y al mismísimo dios del mundo, Im, y el tío está como agarrándose el sombrero diciendo, joder, pues sí que se ha liado un poco. Pero bueno, esta misma perspectiva es la que hace unos capítulos atrás, vemos cómo aparece fotografiado Sabo, aparentemente siendo quien ha matado a Cobra. Es decir, ahora entendemos todo el contexto y vemos cómo efectivamente Sabo no mató a Cobra, sino que fueron los del Gorosei e Im. Después analizaremos un poquito la fruta de Im, porque tiene pinta de ser algo muy importante y que da pie a una batalla increíble final contra Luffy por un motivo muy épico. Lo veremos después. Vemos una pequeña conversación entre Sabo y Cobra, en los cuales, bueno, pues se ponen un poco en común y descubren que el punto en común literalmente es Luffy, ¿no? Por un lado que Sabo es el hermano de Luffy y por otro lado que el rey Cobra está muy agradecido a Luffy porque gracias a él le ayudó a seguir en el reino de Arabasta. Sabo recoge a Cobra y Oda nos muestra otra imagen, que esta es una de mis favoritas también del capítulo porque literalmente te da a entender que estás como si fuera algo así como una ilusión de un Sharingan, o sea, como un Genjutsu o una pesadilla o cualquier cosa espectacular en la que vemos a los cinco miembros del Gorosei, ya dando a entender que tiene una forma así como de animal mitológico, probablemente una Zoan de cabeza, y un Im que literalmente parece el todo, o sea, parece la mismísima sombra, la mismísima gravedad, el todo literalmente persiguiéndote y yendo tras de ti. Aquí yo he deducido dos posibilidades, una y la más probable de todas es que, como he estado mencionando, los del Gorosei tengan Zoan mitológicas muy importantes e Im tenga la más rota de todas, o por otro lado podría ser que Im es el único ser que está en esa sala y que el Gorosei sean creaciones de Im a raíz de una kuma no mito rota que tendría Im. Veo más probable la primera opción, es decir, yo creo que el Gorosei existe, pero que fueran como fragmentos de Im o creaciones de Im, como si fueran homies de Big Mom literalmente, pues tampoco sería algo descartable, así que cuidado. Antes de pasar también, por cierto, a más acción, todavía ya que están colocados en orden los miembros del Gorosei, como se nos presenta en la primera imagen, la cual es la más importante de todas para deducir esto, puede ser que Oda, mediante el orden, nos haya explicado quién es cada uno del miembro del Gorosei respecto a su nombre de planeta, ya que Saturn, conocemos a Saturnino y sabemos que tiene el nombre de Saturno, lo más probable es que los demás también lo tengan. Ya conocéis la teoría de Arthur de que Im es la Tierra, por eso de que es el mar azul, Imu, del revés, es Umi, que significa agua, mar, perdón, entonces bueno, pues básicamente teniendo en cuenta que Im sería la Tierra, tenemos esta imagen de aquí, ¿vale? Donde ya sabemos que en Japón se lee de derecha a izquierda, con lo que tenemos que interpretarlo de derecha a izquierda. A la izquierda del todo está Saturno, está Saturn, con lo que podríamos empezar por la derecha, empezando con Mercurio, ¿vale? Después el que es un poco más alto sería Venus, en el medio, que no se ve, pero está en el medio entre todos estos, está Im, que sería la Tierra. Después a la izquierda estaría Marte, que sería el Calvo del Gorosei. Júpiter sería el siguiente, el Gorosei más jovencito. Y por último tendríamos a Saturnino, que es el que ya conocemos. Es decir, probablemente ese sea el nombre y orden de los personajes del Gorosei. Volvemos a esa trambólica situación en la que está ahí como todo que parece que Sabo es un ser diminuto en toda esta persecución del gobierno. Y vemos como Cobra le dice que él ya está destinado a morir y que por favor que Sabo escape y que le dé un mensaje a Bibi y a Luffy. Y ese mensaje es que, como apuntaba tras el nombre de Nefertari, D-Lily, ese mensaje es que ellos también son D. Y que Cobra por fin ha entendido el camino que ahora basta, debe de seguir. Entonces aquí entramos en un pequeño flashback, bastante gracioso, pero que igual tiene algún mensajito, ¿vale? En el que Sabo es como que ata cosas, ahora a raíz de lo de Cobra con la D. Y es que vemos a Ace, Sabo y Luffy, súper pequeños, diciendo pues que qué curioso, que tanto Ace como Luffy tengan la D. Entonces, pues que por qué no hacen a Sabo un D también. O sea, literalmente Luffy, siendo Luffy, dice, ¿por qué no metemos a Sabo también como un D? Que sería Sadebo. Que bueno, que esto probablemente sea una tontería y casualidad, pero ya sabéis aquí el síndrome de Goda, de querer rebuscar un poquito todo. Sería curioso porque entonces Ace tendría a las dos caras de la misma moneda como hermanos. Tendría a Joy Boy, por un lado un chico alegre, y por otro lado tendría a Sadbo, Sadibo, que solamente faltaría la Y para añadir Sadboy, ¿sabes? Entonces sería como Joy Boy y Sadboy, y en medio muerto está Ace. Vemos una vez más esa flecha oscura que vemos que no va por el suelo porque tiene sombra, con lo que está despegada y es algo tangible, no es una sombra, la cual atraviesa de lleno tanto a Sabo como a Cobra. Sabo es herido, pero consigue salir de Ace. Vemos a Cobra que consigue levantarse y es increíble, o sea, Cobra de verdad que en un capítulo, a mí era un personaje un poco irrelevante. En este capítulo, o sea, es espectacular lo que ha hecho. En el anterior capítulo y en este intenta levantarse Cobra y no puede de la silla de ruedas y ahora como acción final se levanta, se pone así Cobra y se pone en medio para intentar distraer y que Sabo siga adelante y sobreviva para mandar el mensaje. Y vemos como otras risas, pues, de Im, del Gorose y de lo que sea, que pone como gurú, 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 el mensaje, la mitad del mensaje que Cobra, dice a Sabo, se pierde, lo perdemos nosotros, probablemente Sabo sí que lo haya oído. Aquí tenéis la imagen, para ser más concretos, lo que escuchamos nosotros es izar la bandera que anunciará el amanecer del mundo y hay una parte que está tapada que probablemente deben ser protegidos a cualquier costo, refiriéndose a los poneglyphs, porque al principio dice los poneglyphs, luego se censura y luego dice el odizar la bandera, con lo que deben ser protegidos a cualquier costo, porque es lo único que puede revelar la verdad del mundo y probablemente la clave para poder derrotar a Im. Entonces Sabo, horrorizado la verdad, escapa y ahí es cuando entendemos pues la situación de que Sabo literalmente vio todo y es que literalmente vio todo, o sea, ver a Im fue casi lo de menos incluso. Y la situación acaba ahí, hay cositas que quiero comentar, pero insisto, cuando acabe la review del capítulo lo comentamos porque puede ser, es que puede ser increíble lo que he concluido. Vemos que los del Gorose miran y dicen, hay alguien ahí y vemos pues hay como una especie de glory hole, de glory hole, un agujerito donde alguien está mirando, vale, y el Gorose se percata de que alguien está mirando. ¿Quién es esta persona? No podía ser alguien, alguien épico, es Wapol. Y vemos que Wapol ha visto absolutamente todo, ha visto como Cobra ha muerto y dice que no le caía bien, pero que no le agrada que haya muerto de esta manera, normal. Dice que ha sido testigo mudo de lo que acaba de pasar absolutamente de todo y que eso implica que le van a perseguir y va a morir. Con lo que Wapol, acojonado, sale por patas, vamos, corriendo a más no poder. Vemos que todo esto sucede un poco antes de comenzar la reunión del Reverie y de hecho los reyes están ahí hablando diciendo, pues que qué raro que esté tardando tanto, pero que bueno, pues que seguramente vacilan un poco con que habrá gastado todas sus energías en esa reunión y no sé qué, y deciden comenzar. A lo que Riku y Neptuno se quedan un poco pensativos diciendo, esto no da buena espina. Vamos con los demás Jojin, con Fukaboshi, con Shirahoshi y demás, y bueno, explican cómo para evitar más situaciones con Ten Rubitos, pues que Shirahoshi y demás van a ir ya al Red Sport para que cuando acabe la reunión, pues se marchen todos tranquilamente sin problemas. A lo que Shirahoshi dice que le gustaría despedirse de Bibi y que no sabe dónde está, pero que bueno, que seguro que está bien. Total, que Bibi está arrestada, ¿por qué? Pues no lo sé, arrestada por, atención a esto, el CP0, pero la parte del CP0 que no conocíamos que todavía era del CP0, pero es decir, Jabra, Califa y compañía. Dice que se van a meter en grandes problemas y que quién ha sido quien ha mandado este arresto, a lo que el CP0, pues bueno, Jabra y demás dicen, pues que bueno, que no es una buena idea ponerse así de chula porque no le va a convenir en absolutamente nada, y que una vez que la cataloguen como desaparecida, que automáticamente pasará a ser probablemente mascota y esclava de algún Ten Rubito o de alguien. Es decir, no sabemos quién ha sido la persona que ha mandado arrestar a Bibi. Puede ser que simplemente sea un Ten Rubito y ya está, pero que se le haya dado tanto protagonismo me da que pensar un poco. Aún así, eso no va a importar absolutamente nada, porque va a aparecer Guapol cargándose la pared, corriendo, queriendo escapar, y Bibi ve la oportunidad en Guapol de escapar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se mete en la boca de Guapol. Pero antes de que suceda todo esto, hay una conversación que, bueno, me acuerdo que la dije en la review anterior de que podía pasar y que esto iba a dar consecuencias malas a Luffy, y efectivamente ha pasado, y es que nos explican la situación de la rebelión, de liberar esclavos y demás que intentó la Armada Revolucionaria, y es Jabra quien explica todo esto, diciendo que después del golpe al Ten Rubito de Sai y de Leo, gritaron súper orgullosos que son piratas pertenecientes a la flota de Mugiwara no Luffy. O sea, literalmente, lo que dije que iba a pasar acabó pasando, y es que resulta que, bueno, que ahora todo el mundo va a pillar y va a entender que la orden de atacar al Ten Rubito fue de Luffy, y eso no hace gracia, eso probablemente genere más tensión y ir a por Luffy y compañía, y que eso sea también una gotita más que vaya poco a poco llenando el vaso que se va a acabar colmando de la guerra final entre el gobierno y Luffy. Pero eso no es lo más impactante de todo, eso era relativamente esperable, lo que no nos esperábamos bajo ningún concepto es que hubo cierto personaje que se puso a favor de los revolucionarios para ayudar a escapar a los esclavos. Y ese personaje no era un random, ni era alguien del CP0, ni nada. Era el mismísimo Fujitora que se puso a ayudar a liberar esclavos y se puso en una pequeña pelea contra el otro almirante, contra Grimbul. No nos han explicado las consecuencias de eso, pero desde luego es un gran problema para Fujitora, eso no va a tener perdón, y no me sorprendería que ahora Fujitora, pues yo que sé, pues que no le quede otra que irse con los revolucionarios, cuidado y poca broma, con que no lo fuera ya de antes, o cualquier movida, básicamente en cara a Fujitora, o sea, vamos a ver que la Marina se va a desestabilizar mucho con esto y se va a tener que marchar seguramente, y si no se va a marchar, va a haber un castigo muy gordo para él. Y el capítulo se cierra con lo que he explicado sobre Guapol y Vivi, perdón por este pequeño desorden, pero bueno, estoy leyéndolo a la vez que lo voy explicando con los apuntes que tengo y he patinado. Aquí es cuando pasa lo que he comentado de que Guapol rompe la pared, aparece que está escapando y está con Vivi en la boca, y entonces, bueno, pues la mujer de Guapol dice, oh, me estás engañando con otra mujer, no sé qué, y bueno, que total que a Guapol se la pela, porque después de haber visto a Im y a Algorose y todo lo que ha visto, pues yo creo que la mujer esa que está ahí por interés propio de quién es Guapol, pues la verdad que seguramente se la pele bastante. Y ahí es donde acaba el capítulo, probablemente todavía quede un capítulo más tal vez de Reverie en el que se explique cómo demonios esta gente, tanto Guapol como Vivi, acaban con Morgans escapándose por ahí y siendo unos prófugos, pero en principio ya ha quedado todo bastante cerrado, nos han descubierto cosas interesantes y bueno, hablemos nakamas de Im, de sus poderes y de cosas top. Hemos visto cómo efectivamente Im es algo así como un trozo de sombra gigantesco, probablemente todo esto nos lo haya mostrado a Shioda porque no quiere todavía revelar los poderes de estos personajes. Y yo soy más partidario, sin descartar lo de que el Goroshi sea una creación de Im, soy más partidario de que el Goroshi realmente existe y tienen esas Zoan mitológicas que aparentemente nos han mostrado ahí bastante censuradas porque se les ve incluso los halos de cuando una Zoan está despertada como la de Luchi o la de Luffy. Pero lo que más apunta para Im es que tiene un poder de Akuma no Mi, concretamente una Ito Ito no Mi, modelo mitológica también, la cual sería la del Umibosu, ¿vale? El Umibosu es básicamente un espíritu del folclore japonés que se supone que vive en el océano. Claro, Im realmente no vive en el océano, pero se supone que este es quien vive en el océano y quien hace tambalear los barcos de los piratas y de la mitología, pues bueno, es un poco el ser que maneja un poco todo el mar. Entonces, claro, una persona que se llama Im, más concretamente Imu, y que del revés se dice Umi, que es mar, y que el Umibosu es un personaje que recuerda totalmente a cómo es Im, pues la verdad que no me sorprendería mucho, pero hay una cosa a la cual la quiero añadir que es lo que daría por cerrado un misterio de una cosa que a día de hoy desconocemos totalmente, que no tenemos respuesta ni pie para ninguna teoría y que el poder de Im podría cerrar esa teoría y de hecho alimentar una cosa a futuro. Y es que las famosas sombras de Thriller Bark que no teníamos explicación para nada porque no podían ser Zunisha porque era una torre, es más, eran más de una torre y todas con ojos rojos, pues bueno, pues ahí tenemos la respuesta. Podría ser Im, eso para empezar con su Akuma no Mi del Umibosu, y para continuar esto explicaría muy bien y a la perfección la capacidad que ha desarrollado Luffy hace poco con su Zan mitológica de moldear su cuerpo como quiera literalmente hasta el punto de hacerse más grande que Onigashima. El puño que hizo Luffy para derrotar a Kaido tiene el mismo tamaño más o menos que Onigashima. Si consiguió eso en su primera vez que despierta la Akuma no Mi probablemente pueda llegar a ponerse de un tamaño equivalente a ese puño pero en todo su cuerpo. Esto mismo pero con la otra Zohan mitológica con la de Im estaría pasando también. Hemos visto en este mismo capítulo como Im es una persona pues de tamaño bastante normal, tamaño humano pero que al transformarse puede ser súper gigantesco. Probablemente pueda serlo incluso aún más como estamos viendo con las sombras de Thriller Bark. En este caso estaríamos viendo dos Zohan mitológicas que pueden crecer a unos tamaños increíbles. Estaríamos hablando de que puede darse una batalla entre un Luffy y Gear 5 gigantesco que todavía le queden en Power Arts para poder crecer a más no poder frente a un Im con la Akuma no Mi y Todito no Mi modelo Umibodu el cual podría ser gigantesco también y ver una batalla que en la vida habríamos visto en One Piece. Una batalla donde cualquier tierra cualquier terreno se quedaría pequeño ante semejantes titanes. Esta batalla no quedaría otra que darse en el propio Red Line el único continente del mundo de One Piece. Es decir, en el propio Marei Joa ahí los dos se tendrían que hacer gigantes y pelear de tal manera que en esta pelea debido a la puta catástrofe que habría porque en la vida en One Piece se hubiera visto una batalla de este nivel ni Roger ni Shirohige ni nadie esta batalla destruiría la Red Line y conseguirían la libertad que se quiere tener en el mar dentro del mundo de One Piece. De hecho, lo más probable es que la manera en la que se rompiera sea con el puño definitivo al igual que Luffy con el Gear 5 tiró a Kaido hacia abajo y lo estampó contra el volcán pues lo mismo pasaría Luffy derrotaría a AIM tirándole hacia abajo y derrumbando lo que quedaría todavía de pie de la Red Line destruyendo toda la Red Line hundiendo Marei Joa haciendo que eso se lia gordísima y que la isla Jojin sea destruida por los tembleques terremotos maremotos tsunamis y de todo que generaría eso y eso haría que todo se colocara en su mundo que todo el mundo por fin no tuviera ese anillo rojo probablemente artificialmente creado que ata la libertad de navegar por todos los mares esa es la teoría que quería comentaros a raíz de haber descubierto eso poco que hemos visto de AIM luego también lo de la flechita dando a entender que puede ser un diablo como la cola del diablo en lo personal creo que vamos a ver una forma bastante diablesca de AIM a pesar de que sea Dios de que sea todo lo contrario porque realmente en las sombras efectivamente no es Dios es el mismísimo diablo espero que os haya gustado la review Nakamas de este capítulo con esa teoría extra final ahí montada que hayáis disfrutado que os hayáis pues bueno reído en este capítulo no ha sido tanto para reírse sino para fliparlo y sobre todísimo pues que hayáis disfrutado con el tito quinto hablando y teorizando un poquito sobre nuestra amada serie One Piece si es así Nakamas me encantaría como siempre pediros que os suscribierais al canal para ayudarme a seguir creciendo que siga habiendo error o no a porros de este tamaño y todo muchas gracias por estar aquí Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo